Yeah, Joey, te quiero papi, me and I am, mami, tú pa' toda mi familia, yeah. My destiny is my only enemy, cuántas veces yo caí pero proseguí, a verse golpe yo crecí, no debí haber sido así, me le doy gracias al destino por todo lo que sufrí, papi. Que es mi destino, soy el único enemigo, cuántas veces yo he caído pero he proseguido, a verse golpe yo he crecido, así no debí haber sido, me le doy gracias al destino por todo lo que sufrí. Un maleante no nace, con el tiempo él se hace, por culpa de una persona que solo quieren que el fracaso se complace, la conciencia lo que se forme es desenlace, su gente está castigosa en tu trance, se hace la fase con el abismo de la madre melancolía, te das de cuenta de que tu vida asociona como solía, que en este mundo solo existe el sufrimiento y el amor no reina, el amor es solo un cuento, una fábula color de rosa que poca cosa que lo diría, la vida se paga a diario, es como la deuda que no termina, que se mata nunca avanza, solo se apresura la decadencia de tu vida falsa, envidia, muerte, gatillo, palabras que ya me jaltan y que siempre mi corillo cala, reen en mi mente, siento lo que te estoy explicando, yo es cierto, una realidad que siempre yo tendré que soportar. ¿Por qué mi viejo no estuvo? ¿Por qué se fue mi papá amigo que he perdido? Al igual que mucha gente que por más tiempo que pasa siempre estará presente, ilusión es muerta, sueño lo ha destruido, y lo más prono es que el amor siempre existió, que truene en mi mente, pega fuerte en mis entrañas, mentiré yo tanta gente, pero mi corazón no se engaña, le con animaña, jimaña que obtenío, por culpa de los tropiezos que en mi vida yo he tenido, me sentío al destino de mi persona, pegale muy fuerte, y ha costado mucho trabajo para ello echar para el frente, corillo, y es que la vida es un lamento que como el infierno, vale, pero acuérdate, que no está hecha pa' acobarles, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Dios es dedicado pa' el infonto, mandito, que te perdí cuando yo era chiquito, papi, yo te pa' ti, nadie lo escuchao, viste, y es que, ¿por qué será? Mira, ya, que se sufren, se sufren tanto esas desgracias, que el emotivo es suficiente pa' la vida darle gracia, triste es cuando tú no te explicas, el con que este mundo tanto se complica, me implica la conciencia de que es el hombre maduro, listo pa' aguantar los chicos y hasta los golpes más duros, cuando alguien sano, tranquilito y tan puro, se te marcha sin adiós y sin motivo alguno, asumo la responsabilidad de ser su amigo, le rezo a los santos y también a Jesucristo, María Santísima, la que siempre fue virgen que en el vallos de la muerte me lo cuide, ay, bendito, se han pasado tantos años ya sin verlo, imposible realidad, algo difícil de entenderlo, minutos antes del acontecimiento conversamos y ahora mi hermanito, maldito, está muerto, ahora ya suelto lo que por siempre yo había guardado, me recuerdo que el chamaquito creció a mi lado, el hijo de él y su padre Lucho, yo sé que sigue, es verdad que hoy yo lo escucho, que a mí me guarda, igual que yo lo guardo a él, maldito, mi socio, nos volveremos a ver y sonriemos, seremos niños de nuevo, ahora descansa en paz, mi compañero y cuídame porque yo soy un caballero, prospero en esto certero, tengo mi cría, lo que hace que yo me levante a trabajar todos los días, la gente mía, los que me apoyan, esto que estoy cantando es improvisado, la finalización de este demo, pa' que tú veas que con flow yo lo quemo, conmigo no puede nadie que se tire en el medio, pa' que tú veas quien tiene estilo flow, criminal y todo lo que he sufrido, en mis canciones está Jesús mío, todo lo que he pasado, papi, en este demo, la mayoría te he cantao, los amigos que he perdido, el país que se fue cuando yo tenía cinco años de edad, la maldad que renació, cuando mucha gente en vez de apoyarme me tiraron, este yo Montana con cana, mira, y esto es mi sueño, y el que se meta, el que se mete en el medio me lo llevo en head out, papi, este yo, y estoy agitao, bandito que descansa en paz, y que mi vida no vale nada, pero yo sigo pa'l frente porque tengo a mis crías, Joby, y mi mujer que me adora y me ama, Gloria, y mi Mike que es lo único que tengo en este mundo, en este mundo, y mis hermanos, Junito y Chiqui, que fueron los que me criaron de este chamaquito, papi, este muchacho se va a quedar con Puerto Rico, en Estudio Manduela, pa' que tú veas que esto es un demo, por tu mente se cuela, por tu mente se cuela, papi, con Frontline es escuela, pa' los que son del bajo mío y no me apoyan, pa' los que dicen que malirica no vale pu' nada, que pasa pa' y esto en tu cara te lo tiro, yo no me explico, por qué hay tantos c*****, yendo se convirtió en Puerto Rico, si yo soy humilde y decora, esta canción se la dedico a dos personas, Destiny is my only enemy, cuantas veces yo caí, pero proseguí, Destiny is my only enemy, cuantas veces yo caí, pero proseguí, a fuerza de golpe yo crecí, no debí haber sido así, me le doy gracias al destino, por todo lo que sufrí, papi, que es mi destino, así es único enemigo, cuantas veces yo he caído, pero proseguí, a fuerza de golpe yo he crecido, así no debí haber sido, me le doy gracias al destino, por todo lo que he sufrí, es aquí la última vez en el estudio, que Dios bendiga mi proyecto, que es mi vida, que Dios bendiga a cada persona que escuche esta música, que sepan, que yo soy uno más que se levantó, que se levantó del fango para ser alguien, oye, polvo somos, y polvo terminaremos siendo, pero yo estoy viendo y comprobando que un sueño es muy chiquito para cualquier persona, que el que sueña en verdad, tiene que luchar por lo que sueña y poder alcanzar lo que desee, esta es la otra, que día hoy, noviembre, 20-08, desde antes del 9-8, buscando este sueño, se cumplió mi destino, es aquí para ustedes mi gente, acaban de escuchar la vida de Berto, escrita por él, al Yomo cantándola, la primera canción que hice en un estudio, y haga por nombre My Destiny, es el nombre que lleva mi disco, es como vivo mi vida, creyendo en el destino, y en ese tiempo atrás dije que me iba a quedar con Puerto Rico, oye, soy un hombre de palabras, y hasta el sol de hoy, llevo la bandera de Puerto Rico en alto, y Mandito sigue vivo, y yo sigo muriendo poco a poco, por mi música, pero soy feliz, oyeron, porque vamos tan rápido por la vida, comiéndole las luces amarillas, porque no te detiene, detente, ¿por qué va tan rápido la muerte? Explícame, si lo que nos espera es la muerte, ¿por qué va tan rápido? Detente, mira. Oye, gracias a todos los que colaboraron conmigo, en mis penas, gracias a los que me hicieron sufrir, gracias a los que se me viraron, gracias a los que me vendieron como juda dando un beso en el cachete, ¿verdad? Gracias a toda esa gente, gracias, gracias, papi te amo, mami te amo, mis hermanos, mis hijos, mi vida, mi familia nueva, que son ustedes mi público, gracias, mi destino para ustedes, mi gente, que Dios los bendiga, yo amo, Black Pearl International, J.M.